¿Aún no conoces los beneficios de la hidroterapia? La terapia acuática en animales ayuda a mantener el buen estado de salud de su mascota, aliviando dolencias como por ejemplo artrosis, problemas neurológicos o dolores musculares. Además, muchos educadores caninos lo recomiendan como terapia para perros nerviosos e hiperactivos porque los relaja. Tras una cirugía es muy frecuente la pérdida de musculatura de la extremidad afectada. La hidroterapia nos permite aumentar la tonificación muscular. Además, se produce una mejora de la capacidad cardiorrespiratoria, mejora la amplitud de movimiento de las articulaciones y prevenimos la atrofia muscular. El agua tiene muchas características, entre ellas la flotación que se produce, que ayuda a mover y reeducar la marcha en animales con mucha dificultad o incapacidad para andar y desplazarse en terreno seco. Pero eso no es todo. El trabajo en agua permite realizar movimientos en los que es posible ejercitar todos los grupos musculares contra la resistencia del agua, por lo que se produce un importante gasto calórico que contribuye a la reducción del exceso de grasa en perros con obesidad o sobrepeso. Eso sí, es importante tener en cuenta algunas situaciones en las que esta terapia no es la adecuada, como puede ser pacientes con heridas abiertas, supurantes o infecciones expuestas, así como titis, pieles atópicas, pacientes con diarrea, enfermedades pulmonares graves o pacientes posquirúrgicos. Por lo que el veterinario debe someter al paciente a un examen clínico que lo capacite para realizar cualquier terapia en el agua. Si desea más información sobre nuestro servicio de hidroterapia, puede ponerse en contacto con nosotros a través del teléfono que aparece en pantalla.